Entonces, problemas de endeudamientos insostenibles no solamente agravan las posibilidades de empleo, actividad, sino que también ponen presiones inflacionarias. El uso de los fondos fue absurdo. De esos 45 mil millones de dólares, y esto que digo molesta muchísimo, y hay todo un aparato comunicacional tratando de desmentir esto y salen noticias, esto es engañoso, no es engañoso nada. Hagamos la cuenta, hagamos la balanza de pagos, que vengan a discutir. Esto, ¿sabés que Mario y Lucía, y se los digo a todos ustedes, cuando hubo una instancia este año para ir a discutir esto, que fue en el Congreso de la Nación, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, no fue ningún senador de la oposición. Les gusta discutir por redes sociales, pero al lugar donde hay que ir a discutir, no van. De esos 45 mil millones de dólares, 21 mil millones se usaron para lo que decía Lucía, pagar deuda insostenible a creadores privados en moneda extranjera. Había que haberla reestructurado, que la reestructuramos nosotros. 24 mil millones de dólares financiaron salida de capitales, incluyendo la salida de parte de esos fondos especulativos. Quedan mucho todavía y esos ponen presión en la brecha cambiaria. Otra cosa a tener en cuenta, cuando hoy ven la brecha cambiaria, piensen que quienes más presión ponen en la brecha cambiaria son los fondos que vinieron a especular, a hacer esto que se llama carry trade o bicicleta financiera durante el gobierno anterior. Y fíjense lo que nos dejan, lo que le dejan a la Argentina. La deuda insostenible, los capitales especulativos que alteran la situación cambiaria. Eso por un lado, decía. Segundo, el lado del Fondo Monetario Internacional. Lucía decía, fue un préstamo político. Absolutamente, fue un préstamo político. El fondo no lo va a reconocer. Estados Unidos tampoco lo va a reconocer. Pero resulta ser que quien era director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, por la silla de Estados Unidos, dijo públicamente que este había sido un préstamo, y además lo reconoció el anterior presidente en su libro, que este había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. Y leo textual lo que dijo. Fondo, este préstamo, que después el gobierno de este país, Argentina, el gobierno anterior, manejó mal y por eso perdieron las elecciones.